Poesía urbana, Max Pisolante, Piso Music elegante Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura, salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Para ti, te traigo un poco de mi salsa solo para ti Pa' que saques lo que tienes ahí, a ver si tienes abrazura Si tu flow está a la altura, traigo este ritmo en candela Y sé que no podrás dejar de bailar Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura, salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa, lo que tú quieres, pa' ver si baila Lo que te traigo es salsa pura Música te gusta, música te gusta, música te llega, música te llega De ese corrientazo donde menos te lo esperas Música te gusta, música te llega, música te llega De ese corrientazo donde menos te lo esperas Música te gusta, 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 Zumba Aquí entro yo Yo porque tanto lo que me da la gana Merengue, reggaetón, mechata, salsa, ropa, nada Levanta la mano mi gente de la quinoamericana Esta mientica presente es lo que no son de habla hispana Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres, pa' ver si bailas Lo que te traigo es salsa pura Salsa de la buena, salsa de la dura Lo que te traigo es pura salsa Lo que tú quieres, pa' ver si bailas Lo que te traigo es salsa pura Música te gusta, música te gusta Música te llega, música te llega De ese corrientazo donde menos te lo esperas Música te gusta, música te gusta Música te llega, música te llega De ese corrientazo donde menos te lo esperas Suavecito, tracadito, bajito Suavecito, tracadito, bajito Suavecito, tracadito, bajito Suavecito, tracadito, bajito Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Con más fuerza nos fuimos pa' arriba Pa' arriba Más pinsonante, piso music, elegante Samba, sube el tramo Ajá, y si pensaba que esto se iba a acabar Que va, así que arranca y monte a bailar Bueno, vamos a hacer una cosita aquí, todo el mundo conmigo, ok La gente del lado izquierdo dice Y la gente del lado derecho dice Lado izquierdo, nos fuimos otra vez Ey, 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 ey Y el lado derecho Y ahora todos juntos Un, dos, uno, tres Ey, 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 ohh Esto es salsa de la buena, salsa de la pura Para medirte cuando bailas, para recetas a la altura Esto es una locura, ya se baila con soltura Se va agarrando de a poco y hace que te suba la temperatura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!